El ariete chileno Nicolás Castillo, nuevo jugador del Benfica de Portugal, dedicó un emotivo mensaje de despedida para los fanáticos de Pumas tras oficializarse su salida del club universitario. Es el momento de despedirme de la increíble afición de Pumas. Muy agradecido por todo el cariño que me dieron desde que llegué hasta el último día que estuve en México. Tuvimos momentos malos y la increíble afición nunca nos dejó, a veces no resultan las cosas como uno quiere, pero uno se tiene que quedar tranquilo con haber dado el máximo día a día por la institución, fue una parte de las palabras expresadas por Nico a través de su cuenta de Instagram. Castillo disputó tres torneos con el combinado del Pedregal, en los cuales logró conseguir un total de 26 anotaciones.